Santín, el duende de la memoria. Los pequeños protectores, como todos, tienen su identidad. Pero un día Santín andaba con ese drama de no saber quién era. El asunto fue personal. Por ello, decidió enfrentar a lo que siempre había creído era su familia. Los agarró tan de sorpresa con sus preguntas que entre tantas mentiras dejaron ver la verdad. Porque todos saben que la mentira tiene patas cortas. Eso es re obvio. Santín, ese mismo día, agarró su gorra preferida, se soltó los pelos largos que escondía para que no se los corten y se puso la gorra de costado como a él le gustaba y nunca lo habían dejado. Y así se marchó para no volver nunca más. Santín tuvo esa suerte de peregrino, por lo que con lo primero que se cruzó fue con la lechuza. La lechuza le dijo que su abuela lo buscaba. Lo buscaba sin descanso. Aunque reconocía que hacía mucho no la veía por ahí y desde entre sus plumas sacó un pétalo amarillo bien gastado de tanto llevarlo doblado y se lo entregó. Santín lo desdobló con mucho cuidado y allí pudo leer «¡Te estoy buscando!» Y como era tan obvio, siguió buscando. Caminó por valles y ríos, por cerros y montes, por arroyos y desiertos. Y con cada planta, animal o duende que se cruzaba, le preguntaba y siempre la misma respuesta, que andaba buscando. Algunos también le decían que hacía mucho no la veían. Otros afirmaban haberla visto el día anterior. Incluso el mismo día, así instante, que hasta tendría que haberse la chocado a Isito nomás. Y todos también le entregaban un pétalo, algunos más gastados que otros, algunos un poco menos doblados que otros. Así pasaron días, meses y años. Tanto así, que se quedó sin sandalias. Sus pétalos se le tiñeron de blanco y la barba le caía como cataratas. Y sí, si ustedes me preguntan, muchas veces estuvo a punto de terminar su búsqueda. Pero cada vez que estaba en eso de darse por vencido, la esperanza le llegaba en forma de mariposas amarillas. Un muy buen día, llegó un claro donde cientos de cardos santos se alzaban triunfantes entre miles de mariposas amarillas que revolteaban a su alrededor. Santín, maravillado por lo que veía, dejó caer al suelo su bolso donde guardaba miles de pétalos amarillos. Los pétalos empezaron a volar como mariposas y se unieron a las otras y todas juntas le mostraron el camino hacia el centro del valle en donde había una abuela con un puñado blanco grande como su corazón sacando el último pétalo del cardo más antiguo. Mientras se abrazaban, las mariposas regresaron al cardo y se convirtieron en miles de flores. Y con ello comenzaba la primavera de los cardos y nacía la leyenda de Santín, el duende protector de los cardos santos y embajador de la memoria. De duendes y sueños Los guardianes del monte Texto e ilustración Pablo Gavio Narración Graciela Taborda Musicalización José Cabrera ¡Gracias! ¡Gracias!